...alcanzar una velocidad máxima de 156 kilómetros por hora. Lo cual está fantástico, porque la máxima es 130 en las autopistas, en todo caso, ¿no? O sea, va a andar muy bien. Muy bien. Autoeléctrico. ¿Imaginaron alguna vez que íbamos a tener un autoeléctrico? De verdad, se lo vio cuando eran chicos. Nah, ni se pensaba. Yo me crié con el Forcierra y le escupé fuego. Esa era la discusión a fines de los 80, comienzos de los 90. ¿No te acordás, Maurito, de eso? Todavía no, eras muy chico. ¿Y cuál fue la discusión tuya? Ya en el 95, 98, ¿qué había? En el 2000. Hace 15 años. ¿Qué fue la pelea? Ay, a ver. Los modelos más tradicionales. ¿Qué estaba? El Golf. El Golf. Sí. El Golf como auto chiquito. ¿Y qué le competía? El 147. El 147, tenés razón. No, y el Fiat 1 también. El Fiat 1. Sí. O sea que era el 147, el Fiat 1, el Golf y en... Para mí el Golf... Familiar era la Renault 18 Breck. La Renault 18 Breck, sí, tenés razón. Bueno, el Renault 12 es modelo, es la década del 90 y la década del 80, la década del 80, Renault 12 también. En las flores había un piloto, Jorge Emilio Serafini, corría con el Renault 18 y después con la Coupé Fuego. Fue el primero en tener el volante a la derecha. Hizo una experiencia, la que tuve en realidad era en el medio, una experiencia de testigo. Se pegaban cada paliza con el Chango Fernández. Con el... Sí, el... Fernandinho era... No, Fernández. El Chango Fernández. Está Juan Marcelo Abrán, el chino Abrán, mi querido amigo, estudiamos juntos. Este es presidente del Club Ferro de las Flores. Hay un tema con las ligas del interior porque efectivamente los federales B y C aparentemente desaparecerían a partir de junio. Torneos federales que en el interior, te acuerdo, les advierto, generan mucha pasión y demás. En los próximos días se anunciaría la B nacional de 40 equipos inclusive. Serían parte de toda la reestructuración que está hablando el comité de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino. En 2019 nacerá en su reemplazo, dicen, el regional federal, pero en los federales B y C, tal cual se conciben, aparentemente a mitad de año dejan de funcionar. Bueno, querido chino, ¿cómo andas? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda tu audiencia. Che, escúchame, el Chango Fernández era el que peleaba con Serafini, mano a mano, palmo a palmo en ese TC2000, allá por fines de los 80, ¿o no? Sí, sí, aparte te olvidaste de los dunas, que también eran elitas acá en nuestra ciudad. El dunita, tenés razón, el duna. Sí, mucha gente de campo acá en nuestra ciudad. O sea, Mingo Angelelo tenía un duna. Claro. Minguito, ¿te acordás? Exactamente, cuando, bueno, era Lid, después que el furor de la Forfuego y la Forcierra, que vos tuviste una. Sí, el Sierra, tenés razón. Hizo furor, el que tenía un duna se miraba de rojo acá en la ciudad. Sí, había el levante con eso. Bueno, escuché una cosa, metemos en temas más serios, pero la verdad, la idea de la AFA es terminar con los federales B y C, y esto, digamos, la idea de reemplazarlo con un regional federal, no te convence, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Mira, el argumento número uno, Paulino, es que la idea del Consejo Federal, lo cual lo dictaminó así por decreto, sin una pena porque no tuvimos posibilidad alguna de poder entablar alguna reunión como para poder expresarnos y autoconvencernos los dirigentes que estamos embarcados en estos torneos federales, lo cual se hace muy cuesta arriba. El argumento número uno es que, o la idea de fortalecer nuevamente las ligas, las ligas del interior, que acusan que, bueno, que tienen un estatismo porque los equipos del federal le han sacado mucho protagonismo y han debilitado a las ligas, lo cual es una opinión muy personal, y se lo han hablado con dirigentes de todo el país, es totalmente adverso eso porque hemos fortalecido las ligas, los clubes han imitado a los equipos que estamos participando en el federal, agregando días de entrenamiento, mejorando sus estructuras, y en lo personal a nosotros nos tomó muy por sorpresa porque esto salió en una página de ascenso del interior, más precisamente, el día viernes, comentando un borrador, si bien nosotros ya sabíamos que iba a haber una reestructuración de todo el fútbol en común, desde la Superliga haciendo un efecto dominó hacia abajo, pero no que iban a caducar estos torneos, que son tan importantes para el interior del país y que nos han hecho crecer no solamente deportivamente, sino estructuralmente. Con lo cual, digamos, lo que pasa es que te cambian las reglas de juego y que te deja todo un tendal en aquellos que, como vos, con mucha fuerza, sacrificio, como te conozco y sé, le pusieron a esos clubes que jugaban en estos torneos y que ahora no sabe si van a competir o no, a los cuales le arreglaron baños, le hicieron tribunas, le mejoraron la capacidad de infraestructura, se preocuparon por el césped, porque además esos clubes son los que básicamente congregan y tabican la idea de los chicos en la calle, tal vez en el mal vivir, y los meten dentro de la actividad deportiva y los ponen en competitividad, como sucedía con nosotros hace 25 años en los torneos provinciales, ¿no es cierto? ¿Me equivoco en ese contexto o no? No, para nada, para nada. Ese es el kit. Nosotros, a ver, ¿quién no ha tenido una ilusión así como nosotros ascendimos en el 2014 al Federal B, una ciudad chica de todo un éxito para la ciudad deportivamente hablando y sostenernos en esta categoría? Sabíamos que esto se estaba profesionalizando cada vez más. Nosotros ya habíamos visto el cuerpo técnico, habíamos traído jugadores de afuera, donde eso implica tener que dejarlos en la semana acá, mejoramos nuestro estadio, hemos puesto luz artificial para poder jugar de noche, una luz espléndida, hemos aumentado la capacidad para los espectadores mediante tribuna, estábamos realizando la tribuna para el visitante, el sembrado del campo de juego. Pero a raíz de todo esto, hay detrás mucha gente como nuestro club, nuestra ciudad que trabaja muy a pulmón, y sin recibir nada cambio, porque nosotros lo hacemos meramente sentimental. Una verdadera pena porque detrás de esto hay mucha gente involucrada para que esto pueda mantenerse, sostenerse y mejorar el proyecto al cual nos habíamos embarcado, porque nuestro emblema, nuestro espejo, que era Tovillín, un dirigente que vino del interior, que su idea principal era fortalecer el fútbol del interior, una verdadera pena que, estando él a la cabeza del Consejo Federal ahora, no se haya pensado en todo el esfuerzo que han realizado la cantidad de clubes, no solamente de acá, de la zona sur pampeana, sino de todo el país, esos equipos de la Patagonia recorriendo kilómetros y kilómetros para poder disputar el torneo federal B, con la ilusión de un montón de dirigentes, de técnicos, de jugadores y de profes, para, por qué no, mostrarse en el país para llegar al fútbol de élite, ¿no? Y bueno, darse por tierra toda esta ilusión, lamentablemente nos ha pegado fuertísimo a todo el fútbol del interior, y hoy, bueno, ante una movida importante donde hemos juntado más de 140 presidentes de todo el país, estamos, bueno, viendo la posibilidad, al menos si podemos entablar alguna relación con la gente del Consejo, para ver si podemos revertir esta situación, y sí yo considero que hay que hacer una reestructuración del fútbol, ¿por qué no? Porque acá hay que prestarse al diálogo, no tomar las cosas destructivamente, ni personales, sino que a veces la opinión de escuchar la voz de la gente del interior, que tan puesta arriba se nos hace, y tan difícil llegar, sería cuestión de sentarse en una mesa, no chica, sino grande, y escuchar las posturas de todos los dirigentes, que bueno, que estamos lamentablemente embarcados en esto. Ojalá que se pueda llegar a un pronto acuerdo. Te mando un gran abrazo, Chino, el gusto y el placer de poder escucharte, hace mucho que no te veo, espero cuando pase por la flor, te un abrazo, cuídate mucho, y que todo se arregle, se solucione. Dale, dale, un abrazo grande, gracias por el espacio, saludo a toda tu gente por ahí, te espero cuando quieras. Falta más, un gran abrazo, seguís en la carnicería de la esquina, ¿no? Tenemos, tenemos un mercadito, sí, sí, seguimos acá, sí. Más que carnicería, eso es un mercadito, la mejor carne de la flor la tiene el Chino Brown. Chino, chau, un abrazo, cuídate. Gracias por la publicidad. Juan Marcelo, ahora el Chino Brown, el presidente de... Estas cosas pasan en el interior, perdón, a ellos me gustan mucho, uno tiene que volver al origen. Bueno, escuchame, ¿qué le puso Tinelli a la productora? La flía. Lógico, ¿por qué? ¿A qué hizo alusión? A la relación que se creó con todos sus...